One Stop Cargo, una sólida y acreditada empresa de envíos de contenedores, carga consolidada, mudanzas, maquinarias pesadas, vehículos, equipos agrícolas, caminero y carga comercial en general. One Stop Cargo ofrece soluciones integrales en carga a Ecuador y al resto del mundo con seguridad, eficiencia y rapidez. Si piensa regresar al Ecuador, consúltenos, porque somos especialistas en el Plan Retorno, el programa del gobierno ecuatoriano que beneficia a todos los ecuatorianos que deciden regresarse. Lleve su homenaje de casa, un vehículo, artículos electrónicos, computadoras, herramientas y equipos de trabajo sin impuestos. One Stop Cargo, 378 Market Street en Newark, New Jersey, teléfono 973-732-0210, 973-732-0210 o visítenos en internet www.onestopcargo.com One Stop Cargo, una solución para todas sus necesidades de transporte.